Buenos Días Continuamos con más del programa y como les decíamos antes de la primera pausa pues todos los viernes tenemos el placer de presentarles el segmento de la fauna silvestre con un gran especialista en la materia como nuestro estimado amigo Eduardo Sacasa hoy él nos está presentando un video de avistamiento de Tapires y también vamos a conocer acerca de los cervantes vamos a conocer ambos y que mejor que podamos pues obviamente conocer donde viven lo que se alimentan cuánto tiempo pueden llegar a vivir el cuido que obviamente tienen ellos y a la vez pues si son una especie que está en peligro de extinción en nuestro país o también conocer cómo está siendo el cuido de estas especies para evitar que puedan obviamente desaparecer en Caragua pero que mejor que un especialista en la materia como nuestro estimado Eduardo Sacasa nos lo comente esta mañana de viernes en el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua adelante los días 15, 16 y 17 de abril que realicé supervisión en el santuario de Tapires en la reserva silvestre Cervantes donde le di seguimiento de avistamiento a tres de ellos pero además en estos días hubo mucha actividad de fauna silvestre principalmente aves que quedé muy impresionado de esta maravilla de nuestra biodiversidad y lo he querido compartir con todos ustedes en vida animal de fauna silvestre de Nicaragua iniciamos muy temprano la búsqueda donde fuimos los tres guardabosques y dos acompañantes para distribuirnos el trabajo de búsqueda montados por muchas horas en mula y parte a pie usamos la antena de seguimiento pero el primer día no pudimos encontrarlo solamente las huellas y heces de la noche anterior ya el día siguiente si encontramos a uno entrando al agua para alimentarse de una de sus plantas favoritas al detectarnos salió corriendo para internarse al bosque al día siguiente por la tarde encontramos al segundo que se estaba alimentando en una media quebrada pero se corrió de regreso pudimos ver rápidamente a la otra con su cría de más de un año de edad y a la otra a la otra y a la otra la otra que se está Por la noche arriba de un árbol esperamos la pasada de una que no tiene collar y se escapó de su encierro ya que habíamos detectado sus huellas y heces y estaba llegando a refrescarse a una quebrada pero no llegó y la dejamos para otro día. Al tercer día muy temprano pudimos observar a otra atrapir más pero estaba muy retirada pero lo importante es que están vivas y en buenas condiciones. Esta es la fauna silvestre que pudimos observar estos tres días que fueron espectaculares y las imágenes hablan por sí solas. Estas las luces de la casa. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!